¡Es él! ¡Corre! ¡Vamos con él! ¡Hola, Zack! Ah, hola ¿Puedo obtener un autógrafo del mejor jugador de baloncesto? ¡Yo también! ¡Ey! ¡Yo lo dije primero! ¡No! ¡Yo primis! Chicas, cálmense, hay suficiente Zack para todas ¿Entonces me das tu autógrafo? ¿A ti incluso podría darte mi balón de básquetbol? ¡Guau! ¡Dámela a mí! ¡A mí! Chicas, quien lo atrape se queda con el balón ¿Vayan para allá? ¿Listas? ¡Sí! ¡Oye! ¡Esta es nuestra pelota! Pero Zack es mío ¿Qué? ¡Pero tú estabas saliendo con Chris! Bueno, ahora estoy con Zack ¿Qué dices? ¿Y ni siquiera se te ocurrió avisarme nada? Ay, lo siento Terminamos, perdedor Pero ¿cómo? Si nosotros nos amamos Hasta te traje un ramo de flores Mmm... Aunque... No, son flores baratas Necesito un chico popular ¡Guau! ¿Qué pasará con Cassie ahora? No puedo ni imaginármelo ¡Pero cómo pudo cambiarme por Eva Solo porque ella es millonaria! En vano le cumplí este ramo a Eva Veo que tú también ya te enteraste ¿Sobre Zack y Eva? ¡Sí! Dijo que yo soy pobre Y que preferiría estar con una niña rica Resulta que yo no soy lo suficientemente popular No entiendo cómo pudo hacerme algo así Vamos, por favor, no llores No vale la pena llorar por eso Pero es que yo lo amo ¡Cassie! ¿Qué tienes? Como si no supieran Ustedes mismas vieron a esa melosa pareja Pero Cassie no puede verse así ¿A qué te refieres? ¿Es que Cassie también soy horrible? Claro que no Es que van a anunciar a los candidatos para el rey y la reina del baile de graduación Sí, tú debes estar ahí ¡Qué horror! Aparte me dejó antes de la graduación No voy a ir a ninguna parte ¡Cassie, tienes que hacerlo! ¡Sí! Eres la porrista más popular de la escuela ¡Vamos! Si tú no vas entonces, solo será bueno para Eva Está bien, voy a ir ¡Wiii! Pero primero hay que arreglar tu maquillaje Ajá Perfecto Estoy seguro que a Eva le va a encantar Oh, aquí está Eva, hola, yo te estaba esperando ¿Tú a mí? Así es, yo tengo algo que darte para ti Eh, ¿y qué es eso? Ups Ahí está Eva, ¿vendrías conmigo al baile de graduación? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Pues sí, yo escuché que rompiste con Chris Así que ya no eres popular Entonces es muy poco probable que un chico te invite Así que lo hice yo Ñoño, ¿estás loco? Soy la más rica y la más popular De hecho, la más popular es Casey Entonces, ¿estás de acuerdo? No, ¿quién te crees? Ah, cariño ¿Vienes pronto? ¿Todos ya están allá? Mira lo que se le ocurrió a este cuatro ojos ¿Quieres invitar a Eva al baile de graduación? ¡Eva es mi novia! ¿Cómo? Pero, ¿qué hay de Casey? ¿De qué estás hablando? Ay, no pierdas el tiempo con este mocoso Vámonos Claro, mi amor Me pregunto ¿Cuál de las chicas será elegida como candidata reina del baile? Obviamente yo Soy la más rica ¡Miren quién llegó! ¡Los amigos perdedores! Ya cállate, Zack Bueno, no te enojes porque Eva me eligió a mí Es solo que un perdedor como tú No tiene posibilidades Es suficiente Bien, tú te lo buscaste ¡Chris! ¡No lo hagas! Bueno, ahora le voy a quitarlo, idiota ¡Chris! Agarren a este psicópata ¿Por qué se están peleando esta vez? ¿No puedo dejarlo solo cinco minutos? Pero fue Chris el que empezó No me importa quién empezó con esto Les juro que voy a dejarles mucha tarea extra si no se comportan ¿Les ha quedado claro? ¡Entendido! Ahora noticias emocionantes Les tengo a los candidatos para rey y reina del baile Vamos, ya díganos Muy bien De las chicas son Eva Y claro, la más popular de la escuela, Casey ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Te lo dije! Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién será la reina del baile? ¿Case o Eva? Escríbelo en los comentarios Ay, ya mero Ella es pobre y no tiene dinero ni para un vestido de segunda mano Pero al menos yo tengo cerebro A diferencia de otras ¡Bien! ¡Ya dejen de molestarse! Exactamente Ni siquiera han nombrado a los chicos Pues claro que eres tú, lindo ¿Verdad, Miss Christie? Sí, Eva Y tienes toda la razón ¡Exacto! ¿Y qué irá el segundo? No te hagas ilusiones De todos modos, no te elegirán Me temo que no hay nadie más Nuestro único candidato es Zack ¡Sí! Definitivamente voy a ganar ¡Sí! ¡U-hu! ¿Por qué estás tan segura? Zack es el único candidato y es mi novio Así que no conseguirás nada, Casey Ya perdiste Pero no es justo, Miss Christie Yo quiero participar ¿Chris? ¡No! Así no se vale Chris no presentó su candidatura para participar Pues creo que podemos hacer una excepción a la regla Los candidatos para el rey del baile son Zack y Chris ¡Genial! ¿Y dónde está la capitana? Me choca que siempre llega tarde Bueno, en realidad nosotros llegamos temprano ¡Ay! ¡Qué fastidio que alguien tan pobre puede ser tan popular! ¡Ya debería ser la capitana del equipo de porristas! ¡Oh, mira! Parece que ha olvidado su crema aquí Siempre anda olvidando todo Por cierto amigos, ¿no se les ha olvidado suscribirse a nuestro canal? Suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta ¡Dame eso! La más barata Seguramente se la encontró en la basura ¡Sí, es cierto! ¡Oh! Hagámosle una broma ¿Qué es eso? Una crema efecto calor Sí, en efecto súper caliente Si te aplicas un poco más de lo recomendado ¡Toda la piel se llena de ampullas! ¡Ay! Creo que ya entendía a qué te refieres ¿No crees que es demasiado? En el amor y en la guerra Todo se vale ¡Listo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Bien, ¿están listas? Vamos a practicar Sí ¿No quieres ponerte crema en las manos? ¡Oh! ¡Cierto! Casi lo olvido Pues qué onda ¿Listas ya? Ajá Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la bimbomba A la bimbomba A la bimbomba Nuestro equipo de boot Nuestro equipo de boot ¡Hurra! ¿Qué les pasa a mis manos? ¿Por qué están tan calientes? Tal vez eres alérgica a tus pompones baratos de cartón Tienes que meter las manos en agua fría lo antes posible ¡Maldición! ¡Me están quemando horrible! ¡Ya voy! ¿Por qué le ayudas? Sentí pena por ella ¡Qué mensa eres! A ver, parece que... Ya quedó Gracias, Chris Eres un gran amigo Entonces, ¿qué es lo que lo causó? No lo sé Solo me unté las manos con mi crema y... Se pusieron bastante rojas Ya sé qué pasó Esto lo hizo tu novia Eva De hecho, ella ya no es mi novia Así que no tengo nada que ver No entiendo cómo pudiste salir con alguien como ella ¿Y cómo es que tú pudiste salir con Zack? Si es un cabeza de chorlito Al menos Zack no es malvado No como tu querida Eva A ver, ya, no es momento de que peleemos más por nuestro sexo Es cierto, lo siento Pero hay que hacer algo Después de todo, yo tengo que ser la reina del baile escolar Así molestaré a Eva Órale, ¿qué le pasó a las manos de Cassie? Debo contárselo a todos Por supuesto que vas a ganar Excepto que Zack me dejó Y ahora no tengo pareja para el baile de graduación Vamos, tranquila Tú eres una porrista popular Y seguramente alguien te va a invitar Pero yo quería ir con Zack Mira, ahí está, chichando Vamos a burlarnos Oh, ¿qué le pasó a tus manos, Cassie? ¿Tan males más? Como si ya no lo supieras Sé que todo esto fue tu culpa Ahora todos se reirán de ti ¡Perdedora! ¡Casey, mira! Nosotras también estamos en tendencia ¿Es dieta? ¿Están completamente locas? No, es una nueva tendencia Todo lo que hace Cassie es tendencia Hay que publicarlo en Instagram para que todos lo vean Nuevamente la regaste, cariño Todos los candidatos a rey y reina del baile Por favor, vengan a su salón ahora ¡Demonios! Espero que la maestra no se haya enterado de lo que hiciste Si no sueltas la sopa como lo estás haciendo ahora Nadie lo sabrá ¿Cuánto más se va a tardar, Zack, eh? Ya casi llega Un minuto más Seguramente Zack se dio cuenta de lo histérica que eres Y decidió no ir contigo al baile ¿No llegó tarde? No llegas tarde Llevamos 20 minutos esperándote Vine lo más rápido que pude Lo siento Ya deja de verme los calzones y párate ¿Dónde has estado? Lo siento, me quedé entrenando ¡Ya! Discutan luego, caramba Los llamé para algo muy importante Eso espero Las condiciones de la competencia han cambiado este año Ahora los participantes podrán ganar puntos incluso antes de graduarse ¡Genial! Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, tendremos varios concursos en parejas Y la pareja que gane cada uno va a recibir un punto Solo que ni Cresni casi tienen pareja ¡Perdedores! Pues, en ese caso, Chris y Casey necesitan encontrar pareja De lo contrario, ustedes van a recibir los puntos automáticamente ¡Buena suerte, perdedores! Pagarles a todos los chicos de la escuela para que no inviten a Casey al baile de graduación Ella no tiene que ganar puntos ¿Y qué vamos a hacer con Chris? No te preocupes por él, tú sigues siendo el más popular Todos votarán por ti No, son ellos otra vez Ahora Eva volverá a reírse de mí Porque Zach rompió conmigo para estar con ella ¿Qué fue eso? ¿Por qué van abrazados? Bueno, son como amigos No, así no parecen amigos ¿Viste cómo manoseaba a mí, Casey? ¿A tú casi? ¿Estás loco? Lo siento, es la costumbre No debería importarte, ¿oíste? Bueno Pues muy bien Chris, ¿qué estás haciendo? Yo solo decidí salvarte de esa pareja Pues gracias, en serio Pero ya puedes quitar tu mano Pues, no sé qué te parece si mejor nos encontramos con alguien más No lo creo Bueno, por lo menos déjame acompañarte a tu casa Y sirve que checamos cómo siguen tus manos La pomada ya debería de haber hecho efecto Eso espero O si no, ni siquiera podré agarrar mis pompones Oye, mira ¿Está bien? Guau Como si nada hubiera pasado ¡Gracias! A ver Tenemos que pensar qué debemos hacer con las nuevas condiciones de la competencia Sí, tendremos que buscarnos una pareja Oye, ¿y por qué nos preocupamos si podemos ir juntos? Porque solo somos amigos Pues, pretendamos ser una pareja Y así definitivamente le ganaremos a Eva y a Saka Ah, sí, buena idea Bien, entonces, ¿cuándo es la primera competencia? Es en 10 minutos Bueno, corre, vamos Bueno, ¿qué es esto? ¿Se turnan para llegar tarde o algo? ¿Dónde están Chris y Casey? Dudo que lograran encontrar pareja tan rápido Ajá, mejor dennos el punto y nos vamos a casa Pues si no llegan en 5 minutos Voy a hacer eso ¡Ya llegamos! Sentimos mucho la tardanza, Miss Christie ¿Dónde están sus parejas? Ya conocen las reglas, ¿no? Somos una pareja ¿Qué? Están mintiendo ¡Y ellos solo son amigos! Ya no más ¿Por qué estás celoso? ¿Zack? Por supuesto que no Es solo que... ¿Cómo comenzaron a salir tan rápido? Eso sí ¿Y qué les importa a ustedes? Somos una pareja ¿Y eso qué? Oigan, ¿podemos comenzar la competencia ya o nadie quiere ganar puntos? ¡Y si queréis! Muy bien Quien haga la mejor porra de animadoras va a conseguir un punto ¡Es para hoy! ¡Muévanse! ¡Chiquiti bomba a la bimbomba! ¡Chiquiti bomba a la bimbomba! ¡A la bio! ¡A la bao! ¡A la bimbomba! ¡Nuestro equipo! ¡El mejor! ¡Ra, ra, ra! ¡Venga equipo! ¡Uuuh! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ay! ¡No me! ¡Oh! ¡Zack me doñó! ¡Es que estás muy pesada! ¡Ves! Te dije que te hacía falta adelgazar Según el resultado de la primera competencia ¡El punto es para Chris y Casey! ¡Genial! Bueno, no importa Es apenas la pre... ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo podrían ser pareja? ¡Ay! ¡Son unos mentirosos! ¡Solo quieren vengarse de mí y de Zack! ¿Y si realmente empezaron a salir? ¿Qué onda contigo? ¿Has perdido la cabeza? ¡Eso no es posible! ¡Chris me ama! Bueno, tal vez ya no ¡Ay! ¡Cómo me caes mal! ¡Ah! 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 Tal vez no deberías comer tanto chocolate ¡No vas a entrar en tu vestido! ¡Ah! ¡Déjame en paz! ¡Hay que hacer algo con esa parejita! ¡O se van a quedar con todos los puntos extra! Bueno, también faltan los votos de nuestros compañeros de clase ¡Hay que caerle bien a todos! ¡Qué buena idea! Organizaré una fiesta E invitaré a todos Y aprovecho para poner en jaque a la disque pareja ¡Genial! Les escribiré a todos para que caigan a la fiesta ¡Yujú! Yo te dije que este plan resultaría ¡Pronto seremos rey y reina del baile! ¡Yujú! Apaga la música, Kitty me llama ¿Sí, hola? ¿Qué? ¡Oh, no manches! Sí, ya entendí Oye, ¿qué pasó? Eva organizó una fiesta para conseguir los votos de nuestros compañeros de clase ¡Qué chido! Entonces, vamos y todos los votos serán nuestros ¿Eh? ¿Cómo que chido? Ni siquiera tengo un vestido ¡Qué vergüenza! De eso no te preocupes Te compramos un vestido ¿Pero con qué dinero? ¿Acaso olvidaste que yo soy pobre? Ah, aquí tienes Gané algo de dinero durante las vacaciones Creo que es suficiente para un vestido y unos zapatos bonitos ¡Ah, no inventes! Pero ahorrabas para tu patineta Ah, no te preocupes Yo puedo ahorrarlo después Pero la oportunidad de convertirte en reina de baile Solo una ¡Gracias! Me voy a comprar mi vestido ¡Zack se morirá de coraje! Anita, este también me queda chiquito ¡No manches! Ese es el séptimo vestido ¡Ayúdame, porfa! Pero estoy ocupada Anita Está bien, no grites ¡No funciona! ¡Ay, todo eso por ese chocolate! ¿Por qué no me detuviste? Pues, lo intenté ¡Pues lo intentaste mal! Está bien Me voy a cambiar Mientras ve a buscarme algo Que me quede en esta tienda de junto ¡Rápido! Ajá ¡Uf! Hasta que me pude sacar ese vestido estúpido ¡Gracias a usted! Esa voz se me hace familiar Ok ¿Y tú qué haces aquí? Solo compré un vestido para la fiesta ¿Te compraste? ¿De dónde sacaste dinero? ¡No es asunto tuyo! Enséñame lo que compraste ¡Wow! ¡Qué hermoso es! ¡Dámelo! ¡No! ¡Tú dámelo! ¡Yo quiero comprarlo! ¡No, querida! Temo que esto ya lo compré yo Así que aléjate Voy a prepararme para la fiesta Si no me lo quieres dar por las buenas Entonces... ¡Mi vestido! ¡Devuélvemelo! ¡Ayuda a un ladrón! Bien hecho, Zack ¡Ay! ¡Qué calor me da esta máscara! Pero al menos esa perdedora se queda sin vestido para la fiesta ¿Ya? Sí Compré un vestido ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Los zapatos no combinaron con el vestido? No Es que me lo robaron ¿Cómo que te lo robaron? Está bien, no te preocupes Yo voy a pensar en algo ¡Casey! ¿Cómo estás? ¡Terrible! ¡Hoy me robaron mi vestido! La ayuda de emergencia para la fiesta ya está aquí Así que deja de llorar Te ayudaremos a arreglarte para la fiesta Pero como lo supieron Cris nos llamó Y no podíamos no ayudar a la animadora más popular de la escuela Traje mis mejores vestidos Y yo todos mis cosméticos ¡No inventen! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Las amo! Tienes que arrasar con esa Eva Basta de plática ¡A trabajar! ¡Ay, caramba! ¿Dónde está? Solo espero que no haya cambiado de opinión ¡Hola, Cris! ¿Dónde está Casey? Se suponía que estaría con ustedes Ya no quiere ir, ¿verdad? Tranquilo Ahorita viene ¡Recíbela aquí! ¡Mientras nosotras nos adelantamos a la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Sí que te ves increíble El vestido que me robaron estaba mejor ¡Al diablo con ese vestido! Tú te ves impresionante No estás exagerando Para nada ¿Vamos? ¡Claro! ¡Qué buena fiesta! ¿Qué les parece mi vestido? El vestido es hermoso Pero tú no ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah, sí? Tranquila, Eva Necesita sus votos Hola a todos ¡No manches! ¿De dónde sacó ese vestido? No esperaba que vinieran Tú en serio esperabas que no vinieramos ¿Verdad? ¿De dónde sacaste ese vestido? Es justo como el que me robaron hoy Así que tú lo hiciste Eh, no Solo me compré exactamente el mismo Sí, claro Cómo no ¡Va al diablo con ella! Mejor hay que bailar ¡Sí! ¡Uy! Esta es mi casa Y yo decido ¿Cuándo bailar? Eva ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enojada? Tú hiciste la fiesta Me molesta que Cris y Casi nos estén ganando puntos haciendo trampa Los puntos son solo para las parejas y ellos son amigos ¡Pero somos una pareja! ¿Ah, sí? Entonces pruébenlo Bésense ¿Pero qué te pasa, Eva? Claro que no haremos eso Entonces son unos mentirosos Sí, chicos Bésense y ya Para que ella los deje en paz ¡Sí! ¿Qué esperan? Está bien Pero solo si Eva nos deja en paz después de esto Te lo prometo ¡Bésense! ¡Ya está! Cris me dio un beso ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Están bromeando? ¡Eso no cuenta! ¡Ya me tienes harta! ¡No pienso hacer lo que digas! ¿Escuchaste? Ver para creer ¡Qué fregona soy! Expose a esos estafadores ¡Ajá! Ahora no tenemos competencia Y casi es una perdedora Ya no será la más popular ¡Shh! Más bajito Te podrían escuchar ¡Me vale! Hay que hacerle una broma No, eso está muy manchado ¿Y así? ¡No! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Ya está! ¿Y ahora qué? Ahora prepárate para grabar la humillación del ciclo ¡Hola, Cassie! ¿Qué quieres ahora? Ven Tenemos que hablar sobre el entrenamiento de porristas Por poco no te atrapo ¡No! ¡Mis agujetas! ¡Eva! ¡Corran! Para quienes van ganando la votación Son Cassie y Chris ¡Yujú! No es justo Son unos mentirosos Sí, ayer lo comprobaron en frente de todos ¿Y a qué se refieren? No son pareja Ni siquiera pueden besarse ¡Eres una fastidiosa! Quizás Eva tiene razón Sí Podrían estarnos engañando a todos ¡Que somos pareja! ¡Eres una fastidiosa! ¡Bésala, Chris! ¡Suficiente! Yo no pienso hacerlo ¡Pero qué asco! ¿Cómo? ¿Entonces te doy asco? No, no, no No es lo que quise decir Yo me refiero a besarnos en frente de todos ¡No quiero verte más! ¡Y tampoco iré contigo al baile! ¿Qué? ¡Casey! ¡Espera! Yo no me refería a eso ¡Qué mal! ¡Qué mal! Tengo que ver esta pelea ¡Corramos! ¡Oigan! ¿Me van a dejar sola? ¡Pero yo también quiero verte! ¡Essi, espera! Por favor, espera ¡Suéltame! ¡Dijiste que te doy asco! Espera, espera No me refería a eso Dije que no quiero verte Ni tampoco ir contigo al baile ¿Me perdí de algo? Llegas justo a tiempo Hay que grabar esto Déjame ir ¡Y por tu culpa nos descubrieron! ¡Por mi culpa, dices! ¡Fuiste tú la que no quiso besarme en la fiesta! ¡Pues qué gusto, ¿no? ¡Te salvé de recibir un beso asqueroso! ¡Y yo que pensé que podríamos estar juntos! ¡Para, para! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Ya no importa! ¡Aléjate! ¡No manches! Bueno, creo que ahora nadie tiene dudas de que esos dos están saliendo ¿Y qué fue eso? ¿Acaso no es muy obvio? Yo te amo, Casey Y yo también te amo Entonces, ¿podríamos decir que esta es nuestra primer cita? Así es Hasta que los encontramos Sí, estamos muy felices por ustedes Sí, ustedes son perfectos ¿Pero qué hacen al sentado? Sí, tienen que prepararse para el baile Sí, ya tenemos un montón de ideas para ti Tenemos que discutir todo Pues al parecer la cita se cancela Cierto ¿De qué se ríen? Es muy importante ¿Sí están viendo lo que les estoy enseñando? Sí, claro que sí ¡Potas! No le daré la victoria a esa casi Yo, yo debería ser la reina de la escuela Cariño, no te enojes Ya pensaremos en algo ¿Pensar en qué? Esos estúpidos son novios Casey es la más popular ¿Y yo qué? ¿Yo qué? Tú tienes dinero Podríamos hacer una competencia de quien es más rica Casi es pobre Tú definitivamente le ganarías Eso es Tenemos que organizar un concurso de la mejor habitación Y entonces yo ganaré Porque mi habitación será mucho, mucho mejor que su cochinero Eva, ¿te sientes bien? Claro, claro Voy a hacer que esa pareja se pelee Y casi no tendrá nadie con quien ir al baile de graduación Eva, ¿quieres que te traiga un poco de agua? ¡Cállate! ¿Ustedes qué creían? ¿Que el video se acabó ya? ¿Que perdí? Pues no Pronto saldrá la segunda parte No te la pierdas Y ahí veremos ¿Quién obtendrá la corona de la escuela? No, escribe en los comentarios y estás esperando la continuación Escribe ahora mismo Estoy esperando ¿Ya escribiste? Muy bien Bye How is this possible? I've never seen a worse cheerleader than you Mr. Dylan I'll improve I promise You're unpopular You dance horribly You're ruining the image of the team Please don't kick me off the team Please I'll pay you Money isn't going to help you You're off the team Mr. Dylan Leave Eva alone I'll help her out And she'll dance perfectly No That's useless I promise I'll teach Eva Please Fine Just for you, Kitty Hooray Thank you, Coach Hey, no I'm keeping this Okay, got it Yeah Are you sure we need to have this party? We promised Mr. Dylan We practiced Kitty, I was almost thrown off the team I'm stressed and need to relax And test out my new look You're lucky that you have money to buy clothes like that Kitty, Kitty, Kitty It's the most popular cheerleader Can I have a photo? Of course Cool Uh, Eva Hold this Uh-huh Uh, here Take a picture of us together Yeah There, done Wee, everyone will see that I'm going to the same party as Popular Kitty What are you sad about? Well, you're poor but super popular And money doesn't even help me attract attention Don't worry about it We'll train you up We'll do well in the competitions And both of us will be popular Thanks, Bestie Hi, darling I didn't know you were coming to the party too Eva made me come It's starting Okay, lovebirds I won't bother you Dad? Whoa What's your dad doing here? I'll find out Who's that? Eva! Sorry I need to follow her Eva! Eva, wait! How could he? With that bimbo? He's betraying mom It's okay Do you want me to go home with you and figure everything out? Yeah Oh no, mom Do you even know what time it is? Mom, I... Come home now I mean, now Mom says I have to go home right now Go wherever you want I'll fix everything Finally, you're back Off with your dumb little friend, Eva Mom, Eva's a nice girl She's a bad influence What are you wearing? Do nice girls dress like that? These are normal clothes You're just stuck in the last century And now you're insulting your mother? That's it I'm sick Your cheerleading doesn't lead to anything good Mom, no Mom! Oh! Mom, I'm sorry That's it We're not rich But I'm going to save money to send you to a college across the country No! Mom! Yes And then you'll forget about cheerleading and bad behavior for good Eva, hi How are you? I'm fine Sorry for yelling at you yesterday Should we start practicing? Are you ready? Yes Come on And one And two Turn around And left And right Eva, good job Eva, look at that Eva's the best Eva's the best Go away You're not wanted What? Hey You paid us to come in with posters like this every training session I said go away Well, fine Kitty is the best cheerleader Woohoo Kitty is the best Kitty is the best Kitty is the best Kitty is the best Guys, do it later Ooh Tell me Did you find out about You know who? Of course I did I found all of her stuff on social media Quiet, quiet Don't get mad That jerk wants to tear my phone away from his family I need revenge Will you help me? Of course I'll help Let's think of a plan after class Well, fine But my revenge Will be fierce Are you crazy? I almost made my lipstick So what? You're ugly even with makeup on You guys are insane What am I paying you for? For supporting you at training Now it's not training Stop it Stop making fun of Eva You stop defending her She deserved it Eva is my best friend And I won't let you insult her I really don't understand How you're friends with that rich brat Good morning, everyone I have good news for you There's a new student in our class Cindy, come in Hi, everyone Take a seat at an empty desk Kitty, that's her, Kitty That's Anita's daughter The daughter of that horrible woman Dad was kissing I saw her in a photo on Instagram No way Why are you talking again? Open your books And write an essay Romeo and Juliet In Modern Culture Awww I need to get in with her Will you help me, please? I don't think it's the best idea Fine I'll help Yay! What's this? Eva? Kitty? We're writing, Miss Alice We're writing Writing Mm-hmm Good job You can go now Hi, Cindy I'm Eva And this is my best friend, Kitty Nice to meet you Listen, do you want to hang out with us? We don't have any classes left Sure I don't have anything to do Perfect Let's go Hi, girls Did you come to play? Uh-huh Kitty? Are you not going to play? Well, I don't have any money Kitty, what do you mean? You know that it's always free for a popular girl like you I feel awkward Don't think about it You can take a photo in my business and post it I'll get lots of clients if they see that you come here Let's shoot Choose Okay Hooray! Go ahead and go again Yeah, go, Eva Yay! Perfect Go again Uh-huh Hooray! Hooray! And here is your prize Cool Uh, Cindy This is for you Don't be shy Thanks, girls Should we take a picture? Of course This is the best day of my life I thought I wouldn't find any friends And cool cheerleaders made friends with me on my very first day Do you like cheerleading? Yeah I've dreamed of being a cheerleader But they didn't accept me on the team Uh, listen Uh, we actually need a cheerleader We're having auditions And you can try out Really? Wee! Hi, darling Hi Girls Meet my mom Miss Anita I'm going to All right, sweetheart Let's go shopping Yay Bye, girls Did you hear that? Shopping! She's gonna spend my father's money Eva Calm down Let's go to a quieter place and talk about it Let's go Tell me What was that about casting? We aren't looking for a cheerleader Well, we can look now I'll get revenge on Anita by embarrassing her daughter We'll make her an outcast Ah! Ah! I'll destroy that rat You printed out her picture? Ugh Yeah I've gotta process my anger somehow So, will you help me? Okay I'll help But how are you going to embarrass Cindy at tryouts? She said That she wasn't accepted into the team Which means She's a bad dancer We can humiliate her in front of everyone And the whole school We'll make fun of her Ah! Ha 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 Ah! Eva! What's this? Mom Have you lost your mind? That's your dress Exactly! Why did I find it in your closet? You don't have enough clothes? I'm telling dad to reduce your allowance I don't care about him I won't listen to him How dare you talk about your father like that? If only you knew what he's actually like He- Sorry, Miss Christy Eva is just a little nervous and tired from practice Like always! Hey! Are you crazy? I don't have to keep my mouth shut! But you almost ruined your plan by telling your mom everything! Fine, you're right! By the way Do a live stream of the audition On your account too Great idea! I have a ton of followers Cindy will be humiliated in front of them I'm so glad that I won this phone in our last competition Yeah You're doomed, Cindy Are you ready to order? Betty, are you working here? Kitty, hi Yes, I'm working here What do you want? Um, I don't have any money I have my own food It's me and Zach's anniversary And I wanted to set up a date Well, that's not allowed But I'll make an exception for you Thanks so much And can I ask for hot water Two cups and a plate? Of course Okay I need to heat up the coffee And a sandwich Here's a date set up Hi, darling Happy anniversary These are for you Thanks! And here's my present for you Of course I don't have much money The table doesn't look great And... Honey, I like everything I am really glad that you set up a date for us Really? But there's no food here And here's my present for you I saved up a little Waiter! Bon appetit! No, no, no Leave it My girlfriend did it Wow! This is the best date! Anything for you So what's your plan with Eva? I didn't understand much Um... You wanna humiliate Cindy? Yeah! That's how we'll get revenge on her mom Maybe you shouldn't be part of that If people find out you're involved You'll lose your popularity So what? I won't let my friends suffer Well, to your choice Look at this jewelry I made myself Wow! Many pom-poms! Wow! I wanna add some jewelry too How's this? Incredible We're going to look better than anyone at the... Ah! Auditions! Hooray! Are you sure we need another cheerleader? Of course! It would give us a good chance to win the competition! Now take your phone and start the live stream! Uh-huh! Ready! Shall we start? Cindy! Come out! Whoa! Cindy! Can I start? Yes! Start with the cheerleader dance No cheerleader dance She'll embarrass herself We're a team! We're Tim-Tin! Over all the rest we win! We're the best! We're so cool! We're the prettiest in the school! Woo-hoo! Woo-hoo! Cindy, you are amazing! Perfect! I don't think we have to look further You're a great match! Uh, no! Um, make her do the splits! Okay! Woo-hoo! Woo-hoo! You see, Eva? She can do everything! Congratulations, Cindy! You're in the team! Yay! Let's go get your uniform Wow, Cindy's awesome I'm like Eva She was supposed to mess up What are your subscribers saying? Cindy, awesome Good job, Cindy Cindy's the best I need to think of another plan I need revenge Everyone should know how horrible Cindy and her mom actually are Hold yourself together I know Let's pretend that we've argued And make it seem like Cindy made us fight Everyone will start talking to her And they'll throw her off the team Do what you want But I am not listening to this Kitty, sorry Zack, come on Kenny, listen If this plan is going to ruin your relationship with Zack Then you don't have to take part I won't abandon you We're best friends I'll explain everything to Zack Thanks Okay, but we can't forget to practice either I think we should start right now I agree Where are my pom-poms? Where are my pom-poms? Where are they? Mom! What do you want? I'm dusting Have you seen my pom-poms? Oh, I sold them When they found out they were yours They paid 200 bucks Finally your cheerleading pays off What will I perform with now? Well, now you won't Finally You're so cruel How can I treat your daughter like that? Get out of here Talking to me like this in my own house You don't love me You don't care about my hobbies or my life I want you to grow up And to be a good person Stop crying It's annoying How could she? She used to love me She'd read me these stories at night But now, mom hates me Operation Revenge on the Rat Has begun Now call her Hello? Cindy? Even I need you in class right away Is she coming? She's running Now I need to stand where she'll run into me Girls, I'm here Kitty You ruined my uniform I didn't mean to Clumsy chicken Talking about yourself, psycho Wow Our best friends are fighting for the first time Cindy, why didn't you say that you pushed Kitty? I I don't know I'm Confused Go help them make up How are you? Not great Kitty and I fought for the first time I don't even want to go to practice Well, I pushed Kitty on mistake And she spilled coal on you Sorry, I didn't say so at once Gosh I'm stupid How can I make up with her now? Here I know Kitty loves these donuts Oh, sorry I forgot to turn off the flash Why are you photographing us? I want to photograph how cheerleaders train It's for the school paper Then go into the gym Don't take photos of us here Sorry Mia, stop This is just a warm-up Wait for the others to come Here we are And Eva wants to say something to you Um Mia, that's enough Mm-hmm Uh, I wanted to apologize for yelling at you This is an apology And I'm sorry for calling you a psycho Uh, do you want to take a little coffee break after practice? I agree Ah! It's spicy You know how sick spicy things make me Oh, it's really spicy Oh, I don't know what happened I got normal ones Oh no Now Kitty will never forgive me So strange that the cheerleaders are fighting like that Well, I think Cindy purposefully didn't say that she pushed Kitty Uh-huh And she brought spicy donuts to Eva We need to tell Kitty everything Quick! There's Eva, Kitty, they're fighting now Let's go Ah! 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 You did that on purpose! You started it! You jerk! Ah! Ah! Hey Cindy brought you these donuts And may Kitty push you She wants you to fight Cindy! Why didn't you say something? It wasn't me! I didn't do anything! I don't believe it You'll pay, you loser No one insults our Kitty Stop! It wasn't Cindy! Look who actually planned everything! I took a picture of Eva sprinkling hot peppers on the donuts Eva! How could you? I, 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 Kitty made me do it! What? Eva? Here, you look We need to deal with this Cindy and throw her out of school I won't let her become more popular than me She said that if I didn't help her She'd kick me off of the team I didn't say that! I didn't say that! Wow Kitty, I didn't expect that! Come to my office right now Dreadful! Do you know what that means? It really wasn't me! I heard everything with my own ears You're off the team! Bring me your uniform tomorrow! But why did you do that? Why? I'm sorry! It seemed like the best option! Eva dragged you into something awful! I just wanted to save you! But now it's even worse than before! Who's crying again? You're bringing guys here again? Go away before I call the police! I will call you! Are you deaf? Get out! Huh? Why are you crying again? Eva set me up and I was kicked off the team! Oh, I told you Eva was bad news But it's fine Soon, you'll go to college and train as an electrician! I don't want to be an electrician! I'm a cheerleader! What do you want? Well, why did you set me up? Where's that video from? Calm down! I just paid and they edited this video for me using your voice! But why? We're friends! Well, I couldn't bear to be kicked off the team! So, I ensured myself! You're a rat! As soon as I embarrass Cindy, you'll be on the team again! And it will happen today! On stage! She'll tear her skirt and twist her ankle! You've lost your mind! I'm so nervous! This is my first performance! Don't worry! You'll do great! Let's go! It's time to go on stage! I'm so nervous! Why are you here? You weren't even going to watch the cheerleading performance? I don't want to see it! Eva is going to bully Cindy! There's no way to calm her down! I know she's mad because of her dad! But I can't let innocent Cindy suffer! Then go quick! The performance is starting! Where are you going? Kitty, you can't! Mr. Dylan, let us in? So you can ruin the performance? No! If you don't let us in, the performance will be ruined! Please! It's really important! Thanks! Go Cindy! We're a team! We're Tim-Tim! Over all the rest we win! We're the best! We're so cool! We're the prettiest in the school! Woo-hoo! 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 My skirt! Ah! Uh, hold on! Ah! You idiot! Eva, where's your brain? Because of you, the team is disqualified? Why because of me? It was Cindy! They showed me the footage! Now you're permanently kicked off the team! And congratulations, Kitty! You're captain again! Thanks, Mr. Dylan! But can we give Eva a chance? I don't care about your chances! This is awful! A nightmare! What happened? Your father cheated on me! And we're breaking up! Woo-hoo! You found out about Anita? Oh, Mom! Don't! I don't want to be hugged! I'm flying to Bali! I need to come to my senses! Now, I will make Dad pay! Here, my darlings! This is my house! And now it's yours! Darling, you're the best! Dad! Hmm? Ah! Ah! Eva? You know each other? You're dragging this rat into our house? Ah! 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 You cheated on Mom with her! Ah! Ah! I'm scared of her! She'll do something to me again! Ah! So that's the same girl who was bullying you? Uh-huh! Ah! Go fly to Mom and Bali! I don't want to see you in my house! Ah! And even bought me a ticket! Awesome! And the money? You've already spent about half of my money on every kind of nonsense! Go live on Mom's dime! You're the worst! At least I'll never see your face again! Hello, Mom! I'm flying to you! What? No! Don't fly here! Why not? I don't want to live with Dad! I want to live with you! I need to find a new husband! And you'll just get in the way! That's all! Bye! Bye! Woohoo! Our kitty! Good job saving Cindy! And congrats on being back on the team! We bought you new pom-poms! Why are you standing by the door? To your seats! Hi, everyone! Why are you late? Now I can do everything! I'm the daughter of Nate the Millionaire! Whoa! So you're Eva's sister now? Do you know why she's not at school? I don't know where she is! Maybe she ran off with her mom! Well, if Eva joined her mom, then she doesn't need this school anymore! I'll go to the principal to kick her out of class! No, Miss Alice! No, Miss Alice! I'll find her and bring her back! Give me one day! Okay! If you want! Not now! Look for her under a bridge! Eva's a beggar now! Wow, you're a jerk! Even worse than Eva! Uh-huh! Her parents broke up! And you're making fun of her! Gosh! Where did she go? Eva? Why are you going through the trash? I'm looking for food! Dad threw me out of the house! And Mom doesn't want me! What a nightmare! Come stay with me! Here! Warm up! You mean your father just threw you out of the house? Yeah! Now I don't know where to go! You can live with me! Everything will be okay! Are you crazy? This brat isn't living with us! Mom! Let her go! Eva's homeless! That's not my problem! She's not going to live with me! Then I'll leave with her! Let's go! Go, go! You'll be asking to come back in a week! Maybe you should stay! I'll figure things out! But you have a house! But you have a house! Listen to me! We've been friends for many years! And I'll never leave you! And it's been unbearable living with my mom! And I'll never leave you! I finally found you! I'll never leave you! What are you doing here? Go away! Well, I came to apologize! I'm guilty for leaving you without any money So, here Money? I took it for Mr. Nate So that you can run a place to live I have a better idea We can go to New York And become the most famous cheerleaders That was my childhood dream So, you're in? Yes! Aún no estoy en ningún equipo Tal vez, tal vez pueden incluirme No, tenemos un jugador nuevo Nosotras somos un equipo La victoria será nuestra, ¿escucharon? Ajá Prepárense para perder contra las chicas Oh, Shalga no anda bien Ay no, también me siento mal Ay no Pues veamos cómo juegan ustedes ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Oye, eso me dolió Oye, mira por dónde tiras ¡Guau! Chicos, miren qué genial tira ese chico Lo necesitamos en el equipo ¡Vamos! Ajá ¡Ojá! Amigo, ¿quieres jugar béisbol con nosotros? Chicos, ¿de qué están hablando? De hecho, soy una chica Es la primera vez que veo a una chica que sabe sostener un bate con sus manos Sí, ¿y qué tal juego? ¿Me llevarían a su equipo? Ay no nos hagas reír El béisbol es un juego para hombres No tienes nada que hacer aquí Pues ustedes todavía no saben de lo que soy capaz ¡Anda! ¡Por supuesto! Tu lugar está jugando con muñecas Y no con béisbol ¿Qué dijiste? A ver, repítelo ¡Ahora vas a pagar por lo que dijiste! ¡Quítate! ¡No queremos volver a verte por aquí! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Rayos, Andy! ¡Concéntrate! ¡No le has dado ni a una sola bola! ¿Qué pasa contigo? Yo estoy bien Solo es que Teo lanza muy mal ¡Estás loco! Yo lanzo perfectamente ¡Sí! ¡Qué buen golpe! ¿Cómo te llamas? Soy Brit No puedo decirles mi nombre de chica ¿Brit? Un buen nombre ¿En qué equipo juegas en las competencias de la escuela? Aún no estoy en ningún equipo ¿Tal vez puedan incluirme ustedes? Necesitamos discutir esto Entonces, ¿ustedes qué piensan? Vamos a aceptarlo Necesitamos a un jugador así Pues a mí también me cayó bien Parece no molestarles que escuche todo Hemos discutido juntos Y ahora hemos decidido que estarás en el equipo ¡Hurra! ¡Ahora tengo un equipo! ¡Wow! No cantes victoria todavía Siquiera sabes cómo utilizar un guante, ¿eh? Andy, cuidado Le pegaste en los panditas Brit, oye ¿Eso no te dolió? ¡Auch! ¡Qué doloroso! Andy, eres un tonto Ok, bueno ya Empecemos a entrenar de una vez por todas Tengo que tener cuidado para que no me descubran Tenemos que ganar los juegos escolares Y así ganar boletos para el campamento de béisbol ¡Sí! ¡Somos un solo equipo! ¡Yo! Entonces Teo estará en la posición de lanzador Y pondremos al nuevo Brit en la posición de bateador Está bien ¡Ey, Brit! ¡Tierra, Brit! ¿Qué onda contigo? ¿Ah? ¿Qué? Todo bien Es que Justin es tan guapo ¿Qué? Bro, ¿acaso te has enamorado del capitán? ¿Yo? Ah, no ¿Qué va? Soy un chico Y eso fue una broma Estuvo chistoso, ¿no? ¡Ay, no puede ser! ¡No manches! Brit, ¿así que resulta que eres una chica? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mi peluca! ¡Eres la chica que conocimos la otra vez junto al lago! Bueno, sí, soy yo ¿Y qué? ¿Cómo es que pudiste mentirnos todo este tiempo? Ustedes mismos son los culpables Soy una chica, pero juego mejor que cualquiera de ustedes, ¿ok? Eso es mentira Una niña jamás vencerá a un niño Así que vete de aquí ¡Se los demostraré! Estos tipos son unos narcisistas creídos Y yo todavía me enamoré de su capitán ¿Qué voy a hacer ahora? Se necesita un equipo para participar en el campeonato de béisbol ¿Y de dónde voy a sacar un equipo? ¡No! Aunque... ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te me quedas viendo? Quiero que seas parte de mi equipo de béisbol ¿Qué te parece? No puedo jugar béisbol Estás equivocada, venga, solo intenta golpear la pelota ¿Qué? Pero no sé qué hacer Confía en ti misma ¡Horra! ¡Lo logré! ¡Horra! Probaremos que las niñas también juegan béisbol Pero necesitamos más gente en el equipo Ella es perfecta para el equipo ¡Espera! ¡Necesitamos hablar! ¿Qué quieren ustedes? Que seas parte de nuestro equipo de béisbol Queremos restregárselos en la cara a los chicos Bueno, si es para restregárselo en la cara a los chicos Estoy con ustedes Bueno, solo queda por encontrar dos chicas más Bueno, ¿a quién deberíamos elegir? ¿A una linda porrista o a una boxeadora? La elección es obvia Queremos invitarte a nuestro equipo de béisbol Pues no me interesa Por favor, realmente te necesitamos Si puedes vencerme en el boxeo Entonces aceptaré Está bien Venga, Britney, creemos en ti Britney, tú puedes Comencemos Es más difícil de lo que pensaba Toma ¡Horra! ¡Ganamos! Ahora estás en el mismo equipo que nosotras ¡Déjate de gritar! ¡No puedo escuchar la música por tu culpa! ¡Órale! Ni siquiera yo sabía que ella podía hacer eso ¡Cálmate, Sara! ¡Cálmate! ¡Eso sí es carácter! ¡Está loca! También la necesitamos ¡Te tenemos una oferta! ¡Ya estoy cansada! ¿Pero por qué? Apenas hemos comenzado Y aparte lo están haciendo todo mal Es porque no sabes nada de entrenamientos Sí, nos las arreglaremos sin ti Repitan conmigo ¡No me golpees! ¡Oye! No me hagan reír Mejor comencemos a trotar, ¿sí? No, mejor golpeemos las pelotas con las zapatillas de punta ¡No! ¡Escúchenme a mí! ¡No! ¡A mí! ¡Hágame caso! ¡Esto es puro cringe! Chicas, cálmense Tenemos que ganar el juego de béisbol Con ese grupo de perdedoras Perderan súper rápido ¡Ay, no! Solamente queda una pieza en la caja ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Lanzamos una moneda! ¡Eso ya! Ok Oye, eso no es justo ¿No te gusta? Entonces puedes irte al equipo de las perdedoras No, incluso es vergonzoso estar junto a ellas Estúpidos chicos Chicas, tenemos que unirnos y demostrar de lo que somos capaces ¡Sí! ¡Somos un equipo! ¡Rayos! ¡Cómo me caen mal esas chicas! Es que íbamosles cosas malas en las paredes lo antes posible ¡Sí! 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 ¡Miren esto! Se ve que las chicas van muy en serio ¡Skye! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Es sí! ¡Honey! ¡Atrápala! ¡Sí! ¡Chicas son increíbles! ¡Todo les sale genial! Oigan, ¿y si realmente nos hacen papilla en el juego? ¿Y qué tal si nos ganan? Por favor, no inventes Ok, Izzy Mejor vamos a lo seguro Y le damos leche en mal estado No sabrá qué hacer en esos momentos Y así definitivamente no vendrán a la competencia Buen entrenamiento ¡Oh no! ¡Démonos prisa! ¡Ahí vienen las chicas! Solo queda un poco Nuestro entrenamiento estuvo de pelos Ya estoy decidida a ganar No hagas ruido para que no nos descubran ¿Quién hizo eso? Fueron los fastidiosos de los chicos Siguen diciendo que las niñas no pueden jugar béisbol Y le demostraremos que están equivocados ¡Sí! Tengo tantas ganas de tomar algo ¡Oh! Tiene un sabor muy extraño Yo también quiero tomar Ligeramente amargo ¿Me gusta? Chicas, déjenme algo a mí también ¡Dame a mí! Lo que pasa es que no mezclan nada en las limonadas Déjame probar a mí Genial, gracias por compartir Ups, lo siento ¡Auch! Algo no anda bien ¡Ay no! Yo también me siento mal ¡Ay no! ¿Qué onda con ustedes? ¡Tenemos que huir ahora! ¡Acá! ¡Demonios! ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Parece que las chicas no vendrán al juego ¡Descalifíquenlas! ¿Podrían darnos las entradas para el campamento de béisbol? Las chicas no podían simplemente olvidarse del juego Las esperaremos otros 10 minutos ¡Parece que nuestro plan ha funcionado! Sí, las chicas se deben estar divirtiendo mucho ahora mismo ¡Rayos chicas! ¡Vamos tarde al juego! ¡Recupérense! Yo no puedo Estoy tan enferma No entiendo chicas ¿Con qué pudieron haberse intoxicado? No lo sé Nunca antes la había pasado tan mal ¿Qué es esto? ¿Esto no es leche caducada? No es mía Yo tampoco sé de quién Creo que ya sé qué les pasó Fueron los chicos Estoy segura de que esa leche caducada fue obra suya ¡No ya! ¿Cuánto más debemos esperar? Las chicas aún no llegan Bueno, sí Se acabó el tiempo Como el equipo de chicas no se presentó al partido Han sido descalificadas ¡Ganamos chicos! ¡Sí! Las entradas para el campamento de béisbol ahora son nuestras ¡Sí! ¡No, espérense! ¡Yo vine! Demasiado tarde ¿Y dónde está tu equipo? ¡Súper genial! Sé que fueron ustedes quienes les pusieron leche caducada a mi equipo Eres un baboso Dejaste la botella en el vestuario de las chicas Pues sin darme cuenta Esas son acusaciones muy serias Habrá que investigar las huellas dactilares Eso es una acusación falsa No somos culpables de nada Puedes investigar todo lo que quieras En realidad esa sí es nuestra botella Haz lo necesario antes de que nos descubran ¡Están locos! Bueno, ¿para qué checar luego luego las huellas? ¿Y qué es lo que sugieren? Esperemos a que las chicas se recuperen Y luego jugaremos otro juego más adelante, sí ¿Britney, estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Y ustedes no se vuelvan a acercar a mi equipo Hasta el próximo juego entonces Ni siquiera entiendo ¿Cómo me pudo gustar un idiota como tú? ¿Qué? ¿Tú sentías algo por mí? No te preocupes Todo quedó en el pasado ¡Wow! Bueno, ustedes cállense, tontos Se les ocurrió un grandioso plan Y después miren lo que sucedió ¡Lucima! ¡Toma! ¡Toma! Justin, cálmate No te alteres Vamos a vencer a esas chicas Justin, deja de estar enojado con nosotros Mejor agarra el algodón de azúcar ¡Hola! Se están divirtiendo Porque a nosotros últimamente no nos pareció divertido Y sabemos que fueron ustedes los responsables Tendremos nuestra venganza Chicas, ¡atáquenlos ahora! Oh no, no quiero ensuciarme con la comida ¿Qué onda? ¿Estás tratando de huir? Acá justo igual que tú ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Honey, eres tan bonita Gracias ¡Oye, cuidado! No solo eres hermosa También eres sabrosa Nadie me había dicho eso antes Deberíamos salir juntos de esta locura ¡Chicas, no se rindan! Esperen, ¿dónde está Honey? Rindy, Summer, encuéntrala Nosotras las cubrimos ¿A dónde creen que van? ¿Ya se asustaron o qué? ¡Nadie te preguntó! ¿Cómo no me di cuenta antes de que eras una chica tan increíble? Bueno, tal vez el destino nos unió Ahí está Honey ¿Pero por qué está junto a Andy? No hay tiempo para pensar ¡Honey, espera! ¡Rayos! ¡Está cerrado! ¡Retrocede! ¡Intentaré abrir! Summer, levántate Intentémoslo juntas ¡Chicas! ¿Qué le sucede? ¿A ti qué te sucede? ¿Qué demonios estás haciendo con este estúpido? ¡Chicas! No hablen así de Andy Él me gusta Sí Y ahora Honey y yo somos pareja Y no quiero que mi novia juegue béisbol ¿Qué? Por ti estoy de acuerdo con todo ¿Qué? Chicas, enfrenten su derrota ¡Perdedoras! Vámonos No puedo con tanto coraje Andy nos robó una jugadora Ahora definitivamente seremos eliminadas Aún tenemos tiempo Necesitamos encontrar una persona nueva ¡Vamos! Tengo noticias de última hora ¿Compraste un bate nuevo? Claro que no Ahora Honey es mi novia La convencí de abandonar la competencia ¡Genial! El torneo ya es mañana Y no podrán encontrar un reemplazo Así es Ahora definitivamente nos olvidaremos del entrenamiento Oigan, esperen Pero así perderemos nuestras habilidades en el juego Olvídate de eso A las niñas ni siquiera se les permitirá jugar La victoria es nuestra ¡Yeah! ¡No se logramos! ¡Sí! ¡Soy un dinosaurio! Y yo me cepillo los dientes con crema Y yo estoy comiendo cereal con Coca-Cola Y yo soy un superhéroe Y yo como tantas frituras como quiero ¡Ja, ja, ja! Uy, ahora sí No tengo ninguna fuerza en absoluto Alguien páseme algo de tomar ¡Atrápalo! ¡Ay! Justin, ¿qué te pasa? Tú siempre puedes atraparlo todo ¡Ay! No pasa nada Solo estoy cansado ¡Ay! ¡Ay! Creo que yo también necesito descansar ¿Y ahora dónde vamos otra vez? Quiero quedarme en casa y llorar ¡Yo también! Pero sin el quinto participante Ni siquiera nos dejarán participar Estoy de acuerdo con las chicas Vámonos a casa Es hora de rendirnos No, hemos pasado por tantas cosas Que no podemos rendirnos así como así Sí, encontraremos un nuevo jugador Quita tus mugrosas patas de mi trapeador Ya me tienen harta Caminan y caminan Solo esparce la mugre ¡Qué temperamento tan interesante! Ah, ¿te gustaría ser nuestra quinta jugadora en el equipo de béisbol? ¡Por supuesto que sí! ¡Sí! ¡Está bromeando! Ahora váyanse y no molesten Aún tengo mucho que limpiar ¿Entonces nos estás rechazando? ¡Sí! ¿O les gustaría limpiar el campus en mi lugar? ¡No estamos de acuerdo! ¡No estamos de acuerdo! Pero a cambio estarás con nosotros en el equipo ¿Pero por qué ella no hace nada y nosotras tenemos que limpiar todo? ¿Hay algo que no te guste? Ah, no, todo está bien Descansa y recupera fuerzas ¡Au! ¿Cómo es que no entiendes que la necesitamos? Siga limpiando ¡Todo esto puede tomar una eternidad limpiando! ¡Aunque tengo una idea! Sara, ¿te lo comiste todo? Bueno, sí ¿Y qué tiene? ¡Tu barriga! ¡Mi figura perfecta! ¡Ah! ¡Prefiero entrenar que estar haciendo esto! ¡El deporte sí ayudó! Ya no voy a limpiar más No sabemos de lo que es capaz ¡Ja! Soy más capaz de lo que se imaginan ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Eres la jugadora perfecta! Pero cuántas ganas de comer ¿Tenemos algo en la nevera? Y si no encontramos nada, agarramos del estante de las chicas ¿Qué? ¿Entonces también nos están robando la comida? Ok, chicas No hay tiempo para pelear Necesitamos esconder a Stacy para que los chicos no la vean ¿Qué? ¿Esconderme dónde? ¡Métete! ¡Hola, chicas! Nosotros vinimos a... ¿A robarnos nuestra comida? ¡Ah, no! Ustedes se escucharon mal ¡Vámonos! ¿Entonces para qué diablos me estaban escondiendo? Para que los chicos no te hagan nada antes del partido ¿Entonces qué onda? ¿No hay chicas? ¡Qué lástima! Bueno, ya denos nuestro premio y así nos iremos al campamento ¡No se adelanten! ¡No se adelanten! La victoria será nuestra, ¿escucharon? Sí Prepárense para perder contra las chicas ¿Y dónde está su quinto jugador? ¿Lo convirtieron en fantasma, acaso? No, tenemos un nuevo miembro ¡Stacy, sal! ¿En serio se está tomando su tiempo? No manches ¡Stacy, sal! ¡Ya no es gracioso! ¿A dónde pudo haber ido? ¡Chicas, estoy aquí! ¡Maldita sea! Parece que unas chicas desesperadas encontraron a una jugadora en el basurero ¡Equipo! ¡No los escuchen! ¡Estamos listas para jugar! Bueno, que comience el partido ¡Teo, prepárate para perder! ¡De nuevo! ¡Voy! ¡Teo, ve a mi posición! ¡Yo te reemplazaré! ¡Eso no ayudará a su equipo! ¡Lánzala! ¡Sí! ¡Skai, atrápala! ¡Rayos! ¡Perdedores! ¡Pues entonces veamos cómo juegan! Bueno, Summer, prepárate ¡Ey! ¡Lanza correctamente y no la cabeza, estúpido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Estamos aquí! ¡Es el equipo perfecto! ¡Sí! ¡Y ganaron entradas para el campamento de béisbol! ¡Basebol! 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 ¡Qué vergüenza perder contra un grupo de 10 chicas! No podemos quedarnos aquí humillados. Britney no es cosa sencilla. Sigámoslas hasta el campamento y demostrémosles quiénes mandan. Compraremos nosotros mismos los boletos para el campamento. ¿Todos tienen dinero? ¡Ajá! ¡Rayos! ¡Diez dólares no son suficientes! ¡Oh! ¡Un momento! Espero que Eric no se enoje con esto. ¡Ya tengo el dinero! ¡Eso es genial! ¡Así que ya nos podemos ir! ¡Ok! ¡Esperen! Voy a ir al baño y vuelvo en un momento. ¡Oigan! ¡Casi se olvidan de mí! ¿Tienes dinero? ¡Sí! ¡Oigan! ¡Me faltan como 10 dólares! ¡Pero que yo recuerde esto! ¡Estaba justo aquí! Bueno, entonces nos iremos sin ti. ¡No! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Quiero ir con ustedes! Solo espero que Andy no se enoje. ¡Les damos la bienvenida al campamento de béisbol! Espera, ¿aquí solo hay chicas? Sí, lamentablemente no tenemos chicos. ¡Eso es increíble! ¡Vamos a hacer fiestas de chicas! ¡Ví como los chicos llegaban al campamento! Bueno, instálense con calma. Entonces, ¿qué pasa? Chicas, prepárense. Tenemos algunos invitados no bienvenidos. No pasa nada. Les daremos una cálida bienvenida. Bueno, chicas, ¿están listas? Sí. Hola, ¿hay alguien ahí? ¡Escondámonos! ¡Por fin, todos ustedes hablan lo que se siente ser odiado y humillado! ¡No! ¡Detente! ¡Mira qué guapos son! ¡Oh, sí! ¡Yo soy Love! Estamos encantadas de darles la bienvenida al campamento. ¡Chicas! ¡Están locas! ¡Son patanes! ¿No pueden ver eso? ¿Alguien está celosa? Quizás todavía te gusto. No, te equivocas. No tengo sentimientos por ti. ¡Solo quiero que se vayan de aquí! Parece que tu plan no ha funcionado, puesto que a las chicas les caemos muy bien. Y nos quedaremos aquí durante todo el campamento. ¡Espero que todo cambie pronto! Bueno, hasta que al fin llegan. ¿Cuánto más pueden dormir? ¿De quién es la loca idea de entrenar tan temprano? Chicas, lo siento. Fui yo quien las mandó a llamar. ¿Pero por qué? Y, por cierto, ¿dónde están los chicos? ¡Ya hablaremos de ellos! Son unos sinvergüenzas y tenemos que deshacernos de ellos. ¡A mí me gusta Justin! ¿Estás loca? ¡Justin me gusta a mí! ¡Oh! Chicas, bueno, al menos ustedes me apoyan. Estoy de acuerdo con Britney. Ellos acaban de llegar y ya hicieron que se pelearan. Y estoy segura de que a Justin le gustaría salir con ustedes dos al mismo tiempo. ¿Es en serio? Y también escuché que vino al campamento porque se esconde de su ex a quien le fue infiel. ¡Ay, no! ¡Esos tontos no tienen que estar en el campamento! Entonces, ¿qué onda? ¡Desahogámonos de los chicos! ¡Sí! ¿Es cierto que Justin engañó a su ex? ¿Cómo podría saberlo? Simplemente lo inventé. Amiga, ¿por qué estás tan tensa? ¿Será que realmente te gusta? ¡Claro que no! ¿Cómo me podría gustar a alguien como él? ¡Bueno! ¿Trajiste todo? ¡Sí! Ahora los chicos van a chillar fuerte. ¡Una horrible cabeza volando! Eric, ¿qué pasa? ¿Estás alucinando? Ahí va la segunda aparición de nuestra cabeza. ¡Yo también la veo! ¿En serio? ¿Hay monstruos aquí? ¡Yo me largo! ¡Oh, ya no me olviden! ¡Sí! ¡Todo salió muy bien! ¡Somos chicas invencibles! ¡Estoy tan feliz de que nos hayamos deshecho de los chicos! ¡Ahora no pelearemos por ellos! ¿Quién es? No estamos esperando a nadie. ¡Ah, tranquilas! Iré a abrir. ¡Oh, que siga la fiesta! ¡Oh, que siga la fiesta! ¿Justin? Britney, tú dijiste que te gustaba. Dije que eso era en el pasado. ¿Por qué te aferraste a esas palabras? Es que eres tan genial que no me di cuenta de que me enamoré de ti. ¿Esto es una broma? ¿Estoy siendo filmada por una cámara oculta? La verdad es que no hay nadie aquí. Los chicos ya se fueron a casa. Entonces es... Verdad. Perdona por haberte tratado tan mal. Menos mal que te das cuenta de eso. ¿Podrías darme una segunda oportunidad? ¡Estoy de acuerdo! ¡Perfecto! Solo salgamos de aquí. Es que hay fantasmas cerca. Incluso conozco a estos fantasmas. Chicos, ¿ustedes les tienen miedo? Díganos, ¿les gustaría ser sus amigos? ¿Cómo los llamarían entonces? Amigos, hola a todos. Hoy hay que tirar la botella para que caiga parada. Intentemos. Así no. Y el que logre hacerlo comerá algunas golosinas. Hasta que alguien más pueda tirar la botella al revés. Pues, ¿qué onda? Empezamos. Yo primero. Ahora yo. Ahora voy yo. Venga. ¿Cómo va, Stacy? Voy. Provechito, love. Chin. Yo también quiero. ¡Es una locura! ¡Ay, no salió! No puede ser que a todas casi no salen. ¡Oh! Ahora me toca a mí. Ahí voy. ¡Sí se paró, sí se paró! ¡No, no, no! Sí, amigos, ¿verdad que se paró? Escriban en los comentarios si creen que se paró o no se paró. Me comeré un bocadillo. Voy yo. ¡Vas! A ver. ¡Ah! A ver si me sale. Ay, no me salió. ¡No manches! ¡Me toca otro! Se me hace que todas tienen suerte menos yo. Mickey, ¿cómo le haces? ¿Así? Sí, solo das a la recta. ¡Ah! Ok. Rayos, a mí se me hace que ya nadie nos sale. Yo no sé de qué dependo. ¡Wow! ¡Me salió! A ver, yo la intento. Rayos. Toma, aquí está. ¿Tú la hamburguesa? Sí. ¡Yo también! ¡Listo, amigos! ¡Eso no es justo, chicas! ¡Claro que sí! ¡Todo es justo! ¡Qué rico! Amigos, denle me gusta y escriban en los comentarios todo lo que les gustó más. ¡Muchas gracias! ¡Mua! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muchas gracias!